Los asesinos Este es el remix Mi mente es maldad Bebo pa' recordarte Y tú que me llamas Pa' que pase a buscarte Quiero darte Como la última vez que lo hicimos, mami Quiero darte Yo quiero darte, bebé Quiero darte, bebé No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Pa' que sepa Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Big Boss Asesina, yo sé que tú eres mala Por eso traje challenge con antibalas Chambiaste en el asalto y terminaste en mi cuarto Porque al final conmigo te resbala Tú te haces la loca, loca inteligente Cómo me conoces juega con mi mente Todo el mundo es loco hasta que tiene otro de frente De nacimiento una demente Dale, ponte el sushi por la narca en el suelo Vamos por un entierro, perro, no te velo Yo soy como un Lambo, te sumbo el veneno Mami yo te piso y te aplico el freno Sicaria, tú no, tú no vas a cambiar A ti te gusta el peligro Tú dices que estás confundida Te peleé de noche y te peleé de día Pero tú eres masoquista porque sigues ahí metida Yo te voy a dar duro por crecer Te voy a dar el pelo por lucía Pégate pa' darte una barriga Y cuando llegue el otro día me voy a hacer una perdida No negarte que es bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelve y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Manuel Tú eres una diablo y yo soy un demoní Yo amo a tus totitos pero a ti te odio Y a del diablo odio el matrimonio Pero a tu amiga es mi bicho custodio No me arrepentí, ya no tengo bicho pa' ti En el cuello ahora tengo cien mil Bebé te jodé y de ti me olvidé Y tengo cien putas, no son veintitrés Dios mío perdón, pero pa' mí ella se murió Ella me falló y viro pero ella se jodió Los kilos en el jet, gasté cien mil en el porche Bebé el último en mis pies Mala mujer, no te lo voy a volver a meter No voy a negarte que bien rica te ve Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez Y ya yo ni me acuerdo de la última vez Y te lo juro por mi vida no te vuelva a romper Eh, 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 Frank Diablo Mariciosa siempre tiene lo que quiere Solo me busca cada vez que te conviene Se pone difícil y su orgullo no hay que lo frene Por más que brinque y salte baby aquí tú mueres Y ahora estás bien suelta Lo trago y me pongo pa' la vuelta Hacer un pato del diablo me tienta Jugando con mi mente eres experta Entre esas piernas tú tienes poderes Por eso sigo aquí aunque pelee Decirte que no es nueva no se puede No voy a negar que la clave la tiene Pero peleando hasta cincuenta y cero lo engueve Ojalá se repita Yo quiero una, una probadita Recordemos bebecita Como en la guagua en mis canciones tú la gritas Como de cristonita Y ese burizote que amerita Mar, no puedo olvidar tu forma de besar Todo te comía y él llamándote pa' pelear Ahora si quieres nos vamos en jet Para asegurar tranquila ese se muere Como diga que te va a tocar yo no se bebe Recordemos como es que lo hacíamos Pero no olvidemos como nos comíamos bebe No voy a negarte que bien dura te ves Yo se que ni borracho yo te meto otra vez Ojalá y terminemos como la última vez Y te lo juro por mi vida no te vuelva a romper La universidad, la universidad del género, ¿viste?